La adorada Coral Gables es soñar con el mar Mediterráneo de España. Es elegancia, hospitalidad y calidad, trayendo sus pescados y mariscos frescos de España. Es el primer y único restaurante español en los Estados Unidos en recibir el Premio Internacional 5 Estrellas de Diamantes de la Academia Americana. La adorada Coral Gables, su visita será inolvidable. Pescado a la sal de la forma más natural. En la adorada Coral Gables conservamos los mariscos en su propia agua de mar, preservando sus propiedades y sabores intactos. La adorada Coral Gables, su visita será inolvidable. Coral Gables, su visita será inolvidable.